Siempre a los equipos de fútbol le faltan muchas cosas y por encima de lo que nos pudo faltar está el resultado que se dio, que es para nosotros suficiente para aceptar que perdimos la final. Creo que la final de Guayaquil pudo tener otro resultado de no mediar un infortunado error que suelen darse, pero también el rival presentó dura batalla y fue muy intenso en su juego y muy disciplinado prácticamente, así que cuando más cerca creo que podíamos estar de ampliar la ventaja sucedió con el empate y el rival tuvo la virtud de poderlo manejar. No tenemos por qué cambiar la ruta, un año saldremos campeones, otros no, pero la ruta de organización y de responsabilidad frente a los compromisos financieros y al orden institucional y económico que toda institución debe tener para responder frente a sus obligaciones no será modificado por ninguno de los países. Entre él tiene contrato, no hay nada que renovar, o sea, él tiene contrato vigente, no supone una renovación, simplemente es como cualquier jugador con contrato. Hay jugadores que terminan contrato y Mariano Soso, conjuntamente con la comisión directiva en reuniones recientes que hemos tenido, ha tomado decisiones en torno a continuidad o no de distintos jugadores. Por respecto a quienes no continúan, tengo que informarlos a ellos primero, pero el 90% del plantel está patificado. Se va a aumentar el cupo extranjero a 5 para el próximo año, como usted conoce vamos a ir en búsqueda de ese quinto por año, y si algo sucede con alguno de los extranjeros que tenemos, pues será reemplazado.